Amiga Zacatecana, soy Claudia Anaya. Llegó la hora de unirnos en un gran proyecto por Zacatecas, en donde no permitamos más violencias a la mujer. Si tú has vivido violencia en tu casa, en las calles, en tu trabajo, permíteme decirte que no es normal. No la podemos normalizar y tampoco la podemos solapar y permitir. Te invito a este gran proyecto, este gran proyecto donde estamos muchas mujeres y muchos hombres que creemos que vivir en un Zacatecas con paz y con respeto a los derechos de la mujer es posible. Llegó la hora de trabajar por un Zacatecas libre de violencia hacia la mujer. Llegó la hora de un proyecto incluyente, en donde todas las mujeres pongamos un alto a la violencia que por mucho tiempo se ha normalizado y se ha permitido. Trabajemos en equipo por un mejor Zacatecas. Llegó la hora de las mujeres. Gracias. 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 Gracias por ver el video.